La ilustre Municipalidad de Chañaral informa. Niños y niñas de diferentes sectores de la comuna de Chañaral disfrutaron una tarde de alegría y esparcimiento a través de un espectáculo recreativo desarrollado en la multicancha del Colegio Hispanoamérica. Encuentro que contó con la compañía de teatro de color y la presencia especial del payaso Totó. La materialización de este evento fue gestionada por el alcalde Raúl Salas Aguilera, lo que hizo posible que un gran número de menores acompañados de sus padres participaran en este espectáculo, interactuando con el artista circense, quien presentó números de magia y show recreativos que sacaron más de una carcajada a los presentes. El jefe comunal entregó un especial mensaje de resiliencia a los asistentes, instándolos a superar los momentos de tragedia y dolor que están afectando a este puerto y los invitó a seguir trabajando en forma conjunta para que Chañaral renazca. Al final del encuentro, la Municipalidad de Chañaral, junto a la directiva de Quiero Mi Barrio, entregaron colaciones saludables a los menores que asistieron al espectáculo, jornada que fue posible gracias a la gestión del alcalde Salas Aguilera. Este tipo de iniciativas están destinadas a brindar momentos de alegría a los menores de Chañaral, a raíz del difícil momento que atraviesa la ciudad. Sí, bueno, aquí tenéis una situación complicada con las inclemencias del tiempo y queríamos aportar nuestro granito de arena, que es a través de la risa, a través del cariño y se nos dio esta instancia gracias a la gente de la Municipalidad y a la gente que ha colaborado para que estemos acá. Y bien contento, la verdad, bien bonito la experiencia de subir al norte a echar una manilla a los chañaralinos. Sí, la idea es esa, es, bueno, uno siempre pasa por circunstancias que igual no son las más agradables para uno, para la vida, al margen, o sea, no solamente como en el caso de Quique, que ha sido por una historia del tiempo, del clima, sino, bueno, igual gente, pide familiares o se cría de una forma que no es la que nos gustaría a todos, pero, como dicen las capuchas, es que a la vida hay que ponerle, hay que ponerle color a la vida. Uno puede tener un mal rato, pero el espíritu va dentro de uno. Si uno se sonríe, si uno se ríe, si lo pasa bien, al final eso te hace que tu día a día sea más llevadero, que lo puedas llevar con ánimo y el ánimo es contagioso y en momentos así hace falta que nos contagiemos de buena onda. Así que, chiquillos, a los que no han podido venir, una pena, nos vemos en otra ocasión y si no traten de juntarse ustedes, igual da lo mismo si viene un payaso de fuera o se juntan entre ustedes y se hacen un baile, hagan cualquier cosita que les haga sentir el corazón bonito, nada más. Informó el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Chañaral.